Fernanda Cano, la primera mujer peruana en correr y terminar el Dakar, será la única representante femenina de toda América en el estreno del rally más duro del mundo en Arabia Saudí, un país donde hasta hace apenas año y medio las mujeres tenían prohibido conducir. Para Cano será su tercer Dakar, aunque aseguró que por todas las novedades de esta edición le resulta casi tan nuevo como el primero. La peruana, que volverá a tener de copiloto a Alonso, señor Duro Carrillo, es consciente del poder para cambiar mentalidad es que puede tener su presencia en Arabia, pero le preocupan las reglas de conducta, entre ellas la que busca evitar muestras de afecto en público, como los abrazos que suele dar a sus compañeros de equipo. El primer Dakar por la península arábiga recupera el espíritu africano, en él se correrán 7.856 kilómetros distribuidos en 12 etapas entre el 5 y el 17 de enero.